¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de este canal. No hemos podido trabajar en el taller en esta última semana por situaciones personales, pero quiero compartirles este video que es un poquito distinto también a los que subimos normalmente. En este video voy a poner algunas series de imágenes relacionadas con el trabajo que he llevado yo a cabo desde que empecé hace un poquito más de tres años, y cómo ha sido el progreso y cómo es que empecé prácticamente de cero y hasta dónde vamos avanzando el día de hoy. Este video trata sobre eso, sobre algunos consejos que yo les puedo dar en base a mi experiencia, en base a lo que yo he trabajado, a lo que yo he vivido en este oficio. Entonces el primer consejo que les quisiera dar es que les guste el trabajo, o que les guste lo que están haciendo y que se interesen por el trabajo de la carpintería. Si no nos gusta, yo creo que esto es la parte medular, si a ti te gusta lo que estás haciendo, lo disfrutas y te esmeras en hacerlo, pues vas a conseguir un buen resultado. De lo contrario, si lo estás haciendo de mala gana, si lo estás haciendo por obligación, si lo estás haciendo por alguna otra situación, pues creo que el resultado va a ser igual, proporcional. Vamos a entregar trabajos mal hechos, vamos a entregar trabajos quizá inconclusos, trabajos que no están detallados como deben ser. Entonces lo primordial, lo primordial para ir avanzando y para empezar la carpintería es que te guste. Si no te gusta, estás en el lugar incorrecto, puedes hacer la prueba, puedes intentarlo, te vas a dar cuenta pronto si tienes la paciencia, si tienes el cuidado de hacer los trabajos como deben de hacer, y si tienes pues también esa motivación, entonces pues como primer consejo sería eso, pues identificar si realmente te gusta lo que estás haciendo. Creo que si realmente te interesa, si realmente te gusta, tienes pues más del 50% ahí ya ganado. Vas a buscar las maneras de ir progresando en tu taller, en tu proyecto. Ese es el primer consejo. El segundo es empezar con lo que tienes y dónde estás. Este segundo consejo me refiero a que empecemos con la herramienta que tengamos a la mano, ya sea la herramienta más básica o que quizá ya tengamos alguna herramienta eléctrica, pero empezar, porque pues lo más difícil siempre en algún trabajo, en todas las situaciones es empezar. Una vez que empezamos, pues vamos agarrando pues cierto ritmo, y ya con eso pues vamos motivándonos también a continuar avanzando y no estancarnos en el mismo lugar. En este taller yo empecé pues hace, les digo, tres años y un poquito más, con un arco de segueta, con un atornillador manual, con una pinza y creo que por ahí ocupé un cuchillo para hacer unas figuras así redonditas para unos cajones, que por ahí va a aparecer la imagen. Entonces yo con eso comencé por necesidad sobre todo del hogar, hacer repisas, hacer marcos para fotos, una cama, cosas pues personales, ¿no? Para uno mismo, de ahí fue que le empecé a agarrar pues el gusto y empecé a comprar herramienta, poco a poco también pues no quedarnos también todo el tiempo que pues con la misma herramienta, ¿no? Y con eso pretender hacer todo el trabajo. Entonces eso es en cuestión de la herramienta y del espacio también, tenemos que adaptarnos al espacio que tenemos, quizá estemos en un lugar pequeño, por ahí igual en las fotografías van a aparecer pues el espacio donde yo trabajaba al principio, que era un espacio pues bastante reducido. Entonces nosotros empezamos ahí, nos tuvimos que adaptar y pues ir avanzando también el trabajo, no podemos poner de excusa pues que no tenemos suficiente espacio, creo que cuando hay la motivación, cuando hay las ganas, pues nos adaptamos a si sea un espacio muy grande, un espacio muy pequeño, un espacio abierto, un espacio cerrado. El tercer consejo pues va de la mano, ¿no? Como les decía, no siempre podemos decir pues ya empecé con esto y con esto, con esta ceguita pues hice una mesa, ¿no? Y ahora pues ya hice una cama también, pero no todo el tiempo estar con la misma herramienta. Entonces el tercer consejo es invertir en herramienta, invertir pues lo que puedas en el sentido económico. Yo sé que la herramienta no es pues tan barata, no es tan accesible a veces, quisiéramos que lo fuera. Algo bien curioso, ¿no? Siempre que hay algunas pues ofertas, ¿no? En tiendas en línea o en tiendas físicas, pues la herramienta rara vez va a estar en oferta. Entonces pues uno quisiera, ¿no? Conseguir la herramienta lo más económico que se pudiera, pero no siempre es así. Entonces hay que tener pues ese cuidado de ir guardando, de ir ahorrando también un poquito del dinero, ya sea que ya estemos ganando por la carpintería de ese mismo sueldo, ir apartando un poco para comprarnos una herramienta. Casi siempre los trabajos que yo hago, ya tengo pues pensado qué herramienta voy a comprar al concluir ese trabajo o al cobrar ese trabajo. Pero pues yo sé que también no depende pues económicamente, la situación a veces es complicada. Lo que sí les digo, a lo mejor no destinen del 100% de sus ganancias a comprar herramienta, pero sí vayan haciendo un ahorro para que poco a poco puedan ir adquiriendo pues herramienta de mayor calidad, de mayor... que les ayude a avanzar los trabajos. Dicen por ahí que la herramienta no hace el maestro y sí es cierto, nosotros podemos trabajar con lo básico, pero ahí hay una cuestión también que es un poquito pues quizá contradictoria, ¿no? Aunque no tengamos... Aunque nosotros sepamos trabajar con puro serrucho, con puro formón, con puro... Con herramienta manual básica, pues vamos a hacer el trabajo más tardado también y no vamos a llegar a hacer algunos trabajos tan limpios como lo pudiéramos hacer con una herramienta especializada en ello, ¿no? Subí hace poco un video de una estructura de unas vigas que le hicimos el pecho paloma, por ahí en los comentarios decían pues réntate una sierra sin fin, una sierra cinta, ¿no? Cómprate esta herramienta. No siempre tenemos la herramienta a disposición. Si la pudiéramos comprar, pues es mucho mejor, pero sí podemos avanzar con otras herramientas. No quiere decir que siempre nos quedemos con lo mismo, sino que pues ver esta necesidad que hay en este caso, pues de una sierra cinta ya industrial, ¿no? Entonces quizá a futuro, pues sea la próxima herramienta que vayamos a adquirir en el taller. Aquí lo importante pues es no quedarnos con esa idea, ¿no? De que ya lo hice de esta manera y pues me llega otro trabajo igual y lo vuelvo a repetir y a la siguiente lo mismo, ¿no? Al contrario, yo voy a... Puedo... Es más, reproyectarlo a futuro, ¿no? A lo mejor en un mes, en dos meses me vuelve a llegar otro trabajo igual, pero ya tengo la herramienta, ahora lo voy a poder hacer de manera más rápida y es más, pues voy a poder ofrecer ya ese trabajo sin ningún... Pues sin ningún temor, ¿no? De no hacerlo bien. Entonces... Entonces, pues por eso es importante ir adquiriendo pues herramientas de mayor calidad más que... Pues el hecho de no poder utilizar herramienta manual o no poder adaptarnos, yo creo que al menos a mi criterio o a lo que a mí me ha servido es para avanzar más rápido el trabajo. Cuando yo empezaba, por ejemplo, a hacer un ropero, para toda la estructura del ropero pues hay que hacer varios cortes repetitivos. Yo no tenía en ese entonces una sierra de inglete. Lo que hacía es con una... Con mi sierra circular de mano pues fijar una guía a la mesa, atornillarla y poner un tope y de esa manera ir recorriendo las piezas, ir cortando, pues de alguna manera pues también cortaba mi mesa por la... Por el disco, ¿no? De corte, pero pues así lo fui haciendo un poquito eficiente. Ya teniendo una sierra de inglete pues ya no tenemos necesidad de estar atornillando, desatornillando, poniendo la guía, dándole pues las pasadas, ¿no? Con la sierra de circular. Con el inglete pues es mucho más rápido. Pones un tope y vas corte, tras corte, tras corte, haces más eficiente el trabajo. Entonces es a lo que me refiero. Se puede hacer con herramienta básica y la herramienta pues no va a definir de qué tan bueno eres en el oficio, pero sí te va a ayudar muchísimo a producir un poquito más que creo que cuando ya lo haces como un trabajo, como un proyecto de emprendimiento, pues es lo que se busca, ¿no? Producir más en menor tiempo, pero también cuidando la calidad, cuidando pues los detalles. Entonces ese es el tercer consejo, invertir en herramienta. No inviertan en otras cosas pues que a lo mejor no les van a generar, ¿no? Lo más tentador a veces es cuando recibes un anticipo, por ejemplo, ¿no? Te dan el 50, 60% según lo que hayas pedido y pues írtelo a gastar, ¿no? Ya sea en comida, en bebida, en lo que tú desees, ¿no? El anticipo recuerden que es para avanzar el trabajo, para comprar el material. Muchas veces he visto compañeros, colegas que es lo que hacen, ¿no? O recién reciben un anticipo. Incluso creo que, pues de manera personal lo he hecho con ciertas limitantes. Pero, pues eso es lo que debemos de evitar. Al contrario, estar pensando, pues, en qué volver a invertir ese dinero que realmente nos retribuya a futuro, pues, ese costo, ¿no? La herramienta también, algo importante, nunca va a ser una mala inversión. Siempre, siempre, es de las mejores inversiones que podemos hacer porque así sea para nosotros mismos, esa herramienta nos va a servir por muchos años, por mucho tiempo, depende también de la calidad que compremos. Y también, pues, aunado a esto, la herramienta que compremos, yo les recomiendo siempre, siempre comprar herramientas de buena calidad porque, pues, sí me ha tocado comprar herramientas que, pues, a las dos, a las tres veces se ha echado a perder. Como, ahí tenemos otro video en el canal también de la canteadora de la marca Canova. Eso no fue porque, pues, por querer ahorrar dinero, sino era para lo que nos alcanzaba en ese entonces. Ahí tenemos el video de la situación que sucedió. Al final, pues, fue una mala inversión, fue un gasto innecesario que no nos retribuyó, pues, lo que costó realmente esa herramienta. Entonces, por eso es importante también que ustedes compren herramienta de calidad desde el principio. Y no ir probando, pues, ahorita compro este y ya después en un mes, y que en un mes o dos meses, pues, ya no nos funcione y tener que volver a hacer otro gasto. Entonces, creo que es mejor hacer el gasto del principio. Yo sé que la situación económica en diversos, pues, países, en los diversos estados donde nos puedan ver, pues, no es la más favorable. Pero, como les digo, creo que es una buena inversión que a la larga se va a ver, pues, retribuida. Entonces, ese es el tercer consejo, invertir en herramienta. El cuarto, pues, que también tiene que ver con esto, pues, es cobrar bien los trabajos. Y cobrarlo bien, me refiero a, pues, cobrar lo justo, no me refiero a cobrar caro. Es muy diferente cobrar un trabajo caro que cobrar un trabajo, pues, justo, ¿no? El trabajo caro puede estar mal hecho y lo estás cobrando a un precio de, quizá, de mueblería, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito conscientes también del tipo de trabajo que nosotros estamos ofreciendo para poder también cobrar de esa manera. Y el cliente, pues, de igual manera va a ver hasta dónde va, da su presupuesto. Y, pues, si es un trabajo, pues, bastante económico, creo que la exigencia no puede ser mucha. Entonces, cobrar bien va, va a, pues, ayudarnos a ir también comprando herramientas, a ir ampliando el taller, a ir invirtiendo también quizá en algún curso, en algún taller, en alguna, este, otra situación que nos pueda ayudar a esto. En este sentido, les comento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empezaba, los primeros trabajos que empecé a hacer, pues, yo los publicaba, ¿no? Y los veían a algunos amigos, pues, les agradaban. Obviamente, no eran trabajos, pues, de un carpintero, pues, profesional. Pero, pues, también el precio que se ofrecía, pues, no podía yo cobrar lo que cobraría un carpintero en ese entonces, pues, ya con muchos años de experiencia. Aunque ofrecieron trabajo con un buen acabado, con un buen, este, terminado, con un buen lijado. Empezamos haciendo muebles rústicos, muebles, este, pues, sencillos. Y así era el precio. Entonces, a lo que me refiero, cobrar, pues, lo justo. Si estás ofreciendo un trabajo que recién estás empezando, no puedes esperar a que te paguen, pues, lo que cobraría un carpintero con más años de experiencia. Y, también, conforme vas avanzando, conforme vas invirtiendo en herramientas, conforme te vas capacitando y vas, pues, puliendo todos esos detalles, tienes que aumentar también tu precio, porque ya estás ofreciendo un trabajo de mejor calidad, un trabajo mejor acabado, con un mejor terminado, más presentable, más bonito, y que a la gente le va a gustar. Y créanme que cuando lleguen a ese punto, pues, ustedes van a poner su precio y la gente, pues, de alguna manera va a pagarlo, porque saben que, de la calidad y saben del, del tipo de trabajo que están comprando, que están adquiriendo. Entonces, ese sería un cuarto consejo que les va a ser de mucha utilidad, cobrar bien, dependiendo del momento en el que estén, ¿no? Si estamos empezando, pues, podemos bajar un poco los precios. Si estamos a un nivel intermedio, pues, vamos a ir subiendo. Si ya somos, pues, expertos en el trabajo, si ya no tenemos ningún error, si ya nuestro barniz, nuestro acabado queda perfecto, pues, también se tiene que cobrar, pues, lo que es, cobrar suficiente. Y esto también nos va a hacer poderle dedicar más tiempo a cada, a cada mueble. Si yo estoy vendiendo una silla, por ejemplo, que para mí, en lo personal, las sillas son del trabajo más tedioso y menos redituable, es este, pues, yo estoy haciendo una silla que la voy a cobrar en 200 pesos, pues, créanme que no la voy a hacer, pues, cuidando tantos los detalles, ¿no? ni siquiera lo del material estaría cobrando prácticamente. Pero, si yo voy a hacer una silla con un buen acabado, con un buen terminado, pues, la voy a cobrar, pues, quizá, arriba de los 500, 550, 600 pesos, dependiendo, obviamente, del modelo, dependiendo del material que se va a utilizar, dependiendo de, de varias, varias, este, cuestiones, ¿no? Esto estoy hablando en pesos mexicanos, pero, no le voy a dedicar al mismo tiempo a la silla de 200 pesos que a una silla de 600 pesos, a la de 600, 700 pesos, 800 pesos, y es más, entre más, cobre por el trabajo, más voy a dedicarme y lo voy a hacer con más esmero también, porque, pues, yo sé que estoy cobrando bien, que me están pagando bien, entonces, tengo que ofrecer un trabajo bien hecho, pero, si estoy cobrando poco, me regatearon todavía y, pues, no me resulta, pues, a lo mejor, ni siquiera voy a entregar al final de cuentas la silla, no voy a, pues, buscar pretextos que ya no se pudo, que ya no se hizo y voy a quedar yo mal con el cliente, entonces, por eso es importante cobrar bien, cobrar lo justo, dependiendo, pues, de nuestro trabajo que ofrezcamos, el quinto consejo, hay que hacer eficiente el trabajo, esto en todos los sentidos, esto viene desde el orden, la disciplina que podamos tener, la limpieza en el taller, cuando empezaba, pues, yo empezaba aquí en este espacio que tengo, ahorita no tengo alguien que me ayude a grabar, sino, pues, les enseñaba un poquito más amplio esto, pero, pues, es un espacio pequeño, un piso de tierra, entonces, me ocurría mucho que, por ejemplo, las puntas del atornillador, las ponía en la mesa, se caían, y, pues, yo no sabía dónde estaban, o necesitaba una fresa para un router, y había que estarla buscando, perdía más tiempo en el, en el hecho de estar buscando, en el hecho de estar moviendo, de estar levantando, que en el hecho de avanzar en el trabajo, entonces, una vez que me di cuenta cuánto tiempo podría llegar yo a perder en buscar una herramienta que necesitara, una broca, una fresa, el taladro, cualquier herramienta que yo fuera a necesitar, pues, fue que empecé a tener un poquito más ese, ese sentido del orden, de la limpieza en el área de trabajo, aparte de que eso, pues, nos va a brindar bastante seguridad también, el tener, pues, todo limpio, todo en orden, no nos vamos a estar tropezando, no nos vamos a estar cayendo, no nos vamos a clavar, quizá, un, un clavo de los que andan sueltos, o tornillos en los pies, etcétera, entonces, esto es primordial también para un taller, mantener la limpieza, mantener el orden, y hacer eficiente el trabajo, esto quiere decir que vayamos, pues, de manera metódica, por ejemplo, para empezar a hacer un mueble, no voy a poder, no voy a empezar yo a lijarlo, lijando el mueble, ¿no? ya es un ejemplo extremo, no voy a empezar yo lijando, y después voy a, a cuadrar las piezas, ¿no? o no voy primero a hacer todos los cortes a una medida, y luego las voy a cortar ya, este, a escuadra, ¿no? a dejar escuadra con la canteadora, todo tiene que llevar un proceso, tenemos que empezar, pues, yo, yo lo que empiezo es, pues, escuadrando la, las piezas, con la canteadora, de ahí, este, reengrosando, todo, todo, este, lo cortamos siempre a sobremedida, y al final dejar a la medida exacta, empezar a hacer los ensambles, empezar a sacar, ya sean las cajas, las espigas, todo lo que necesitemos, pero lleva un proceso, y eso va a ser eficiente el trabajo, entonces, no puedo, por ejemplo, también, voy a hacer una mesa, que necesita cuatro patas, y voy a sacar tres patitas, y entonces avanzo con lo demás, saco las demás piezas, y al final saco la última, la última pata, porque no me va a quedar igual, porque, por más que toda la graduación sea la misma, pues, voy a tener que estar moviendo mi sierra, voy a tener que hacer varios cambios, entonces, eso va a hacer que el trabajo sea, pues, más tardado, entonces, siempre tenemos que buscar la manera, en que el trabajo sea eficiente, irlo haciendo de manera metódica, todas las piezas de una vez a un solo ancho, de una vez a un solo grueso, de una vez a un solo largo, y no estar, pues, pieza por pieza, o corte por corte, o primero saco los largueros, y luego saco una pata, y luego saco otro larguero, y luego saco otra pata, no, pues, mejor saco las cuatro patas, saco los cuatro largueros, los peinazos que se vayan a ocupar, y de esa manera, hacemos eficiente, pues, el trabajo, y esto, pues, nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a ahorrar de esfuerzo, nos va a ahorrar, y nos va, pues, hacer producir un poquito más, entonces, es muy importante esto, la eficiencia, mantenerla con el orden del taller, la disciplina, que podamos tener, también es importante, tener nuestro horario de trabajo, respetar ese horario de trabajo, y dedicarnos en el tiempo que estamos en el trabajo, pues, a trabajar, no, no a otras cosas, concentrarnos, concentrarnos, pues, en lo que estamos haciendo, y esto va también al sexto punto, que es la seguridad en el taller, para tener, poder producir, para poder trabajar, necesitamos nosotros estar completos, entonces, no podemos trabajar, si nos falta, pues, quizá un dedo, o quizá dos dedos, obviamente, si ya, pues, hubo un accidente, ya pasó, pues, a lo mejor, pues, nos adaptamos, ¿no?, pero en el momento que nosotros sufrimos un accidente, quizá por querer producir más, por no querer, por querer hacer las cosas de manera, pues, apresurada, podemos sufrir accidentes, y eso, en lugar de darnos, pues, beneficios, en lugar de producir más, nos va a dejar días sin trabajar, días sin producir, días sin hacer, sin avanzar con el trabajo, por querer a veces hacer el trabajo más rápido, lo terminamos haciendo más lento, entonces, aquí es importante la seguridad, en el sentido de estar concentrados, en lo que estamos haciendo, como les decía hace rato, sobre todo, con la canteadora, la sierra de mesa, con el cepillo, el reengrosador, y, este, pues, creo, a mi parecer, que son las herramientas, que son un poquito más peligrosas, todas tienen su peligro, pero, pues, son las que nos pudieran incapacitar, de alguna manera, ¿no?, el uso de ellas, entonces, estar concentrados, eso es lo, lo primordial, segundo, utilizar los implementos, de seguridad, si han visto en los videos, casi siempre, procuro usar la mascarilla, usar protección para ojos, para oídos, eso nos va a hacer, que nuestro trabajo, pueda prolongarse, durante más años, ¿no?, durante más tiempo, y no sufrir, después de los pulmones, sufrir de la pérdida del oído, no sufrir de alguna otra enfermedad, como el cáncer, que, pues, es muy peligroso, también, en este oficio, porque, pues, estamos expuestos a los vapores de solventes, de barnices, de distintos materiales, que ocupamos en la carpintería, entonces, para eso es importante, que nosotros nos protejamos, y así vamos a poder trabajar, durante mucho más tiempo, que, pues, a veces hay compañeros, igual colegas, que he visto, que, no, pues, es que yo no utilizo la mascarilla, ¿no?, eso no se utiliza, o no es importante, o es que, eres delicado, o, o cuestión, de ese tipo de comentarios, ¿no?, como tratando de decir, que el hecho de no utilizarlos, los hace mejores carpinteros, ¿no?, mejores, o mejores en el oficio, pero no es así, creo que, si nosotros somos conscientes, vamos a tener, que cuidarnos, para poder, pues, sobre todo, por nuestra salud, ¿no?, más que por el dinero, más que por otra cosa, si nosotros realmente, disfrutamos lo que estamos haciendo, vamos a quererlo hacer, por muchísimo tiempo, pero, si estamos enfermos, si ya contradicimos, alguna enfermedad, si ya nos provocamos, más bien, una enfermedad, de respiratoria, de los pulmones, de los pulmones, o ya nos cortamos alguna, alguna extremidad, pues, vamos a ver, que el trabajo, ya no lo vamos a poder realizar, de la misma manera, entonces, por eso es importante, mantener la seguridad, en el taller, una sola vez, he tenido un accidente, afortunadamente, hasta el día de hoy, fue con el formón, por ahí creo que voy a, va a aparecer la imagen, pues, más o menos, este, no tan gráfica, ¿no?, pero, si me corté el pulgar, por hacer un mal uso del formón, yo lo estaba utilizando, en este sentido, entonces, se resbala, y mi mano está adelante, y me corta el pulgar, fue una herida, pues, algo profunda, nada, pues, grave tampoco, pero si fue, pues, algo aparatosa, entonces, eso, pues, te, les digo, te atrasa, por mucho tiempo, ¿no?, a lo mejor, en el momento, no te das cuenta, de cuál es la utilidad, de cada uno de tus dedos, qué tan útiles te son, pero cuando te falta uno, cuando alguno está lastimado, cuando uno está lesionado, realmente, te das cuenta, cómo es que, pues, todo nuestro cuerpo, es un, un mecanismo, ¿no?, pues, bastante complejo, que trabaja, que interactúa, en todo completo, ¿no?, desde, pues, nuestras extremidades, nuestros órganos internos, todo eso, y por eso mismo, hay que cuidarlo, para poder nosotros, pues, dedicarnos a lo que nos gusta, y hacer lo que realmente nos gusta, estos días que, por ejemplo, no he estado trabajando, pues, siento esa necesidad, ¿no?, siento esas ganas de, de continuar el trabajo, no se ha podido, pues, por diversas situaciones, pero ya pronto, vamos a regresar a, a trabajar, con esa seguridad, pues, de que no estamos, ausentándonos por un accidente, o por alguna enfermedad, que eso puede prolongar más, el tiempo que no podamos estar en el taller, entonces, es muy importante, la seguridad, en el taller, no siempre, todos los implementos de seguridad, también son necesarios, o, no siempre es adecuado, usar, pues, ciertos implementos de seguridad, por ejemplo, yo he visto videos, donde ocupan guantes, para cantear, ¿no?, para cortar, creo que, pues, cualquier, eh, objeto que podamos tener, incluso el reloj, eh, que pueda quedar suelto, en herramientas, pues, eh, que giran, es un peligro, porque se te puede trabar, y se te puede, te puede llegar a jalar la mano, o alguna extremidad, entonces, eh, el hecho de utilizar guantes, por ejemplo, no es para todo el tiempo, no es para todos los casos, eh, un implemento de seguridad, también, por ejemplo, no sé, la, la cuestión de las, de los, las protecciones para oídos, pues, por ejemplo, no la voy a ocupar, por ejemplo, cuando estoy utilizando el formón, ¿no?, entonces, hay que saber en qué momentos, y en qué espacios utilizar cada implemento de seguridad, pero, si, siempre, que sea posible, utilizar lo más que se pueda, sabiendo, qué partes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, están en riesgo, dependiendo del trabajo que estemos haciendo, eh, el séptimo consejo, pues, es, este, la capacitación, seguirse capacitando, nunca creo que vamos a aprender, o vamos a saber hacer todo, las tendencias van cambiando, la tecnología va cambiando, eh, los gustos también de la gente van cambiando, ¿no?, yo, hace tiempo, ¿no?, que no era, pues, eh, no me dedicaba a esto, pero, si observaba, ¿no?, para mí creo que la tendencia, en ese, en hace, diez, veinte años, quince años, no sé, o, incluso, ahorita hay personas que aún les gusta, pues, eran los acabados, por ejemplo, en, acabados brillantes, ¿no?, que, entre más brillo tuviera un mueble, se veía, o era más, más bonito, más llamativo para la gente, creo que ahorita ha ido cambiando esa tendencia, ya acabados mate, semi-mate, eh, y de otro tipo, ¿no?, ya acabados lisos, ya hay muchísimos materiales que podemos ocupar, ¿no?, entonces, es importante capacitarnos, creo que nunca vamos a terminar de, de aprender, porque, pues, también el aprendizaje es, pues, va cambiando de manera constante, o los, los, este, conocimientos van cambiando de manera constante, van surgiendo nuevas, nuevas propuestas, nuevas tendencias, nuevos materiales, y nosotros tenemos que mantenernos actualizados, y no seguir manejando, pues, trabajos que, que se manejaban hace, cincuenta, sesenta años, ¿no?, de cuarenta años, o ir, más bien, eh, pues, de manera, pues, eh, de acuerdo al, al tiempo que estamos, bueno, irnos capacitando, para que, pues, tengamos esa actualización, también, nosotros irnos actualizando, y no quedarnos en, en lo mismo que veníamos haciendo hace, muchísimos, muchísimos años, aquí tenemos, por ejemplo, el, 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 pues, es una herramienta que, ya no se utiliza, que se utilizó en sus, en su tiempo, ahorita, pues, están los taladros de cable, luego salen los taladros de batería, y eso es a lo que me refiero, a lo mejor, pues, alguien podría decir, no, pues, es que, eh, te hace falta, aprender a trabajar con esta herramienta, ¿no?, pero, pues, realmente, ahorita, pues, ya no hay necesidad de, teniendo, pues, herramientas, más, eh, ágiles, de mayor potencia, y sin tanto esfuerzo, entonces, creo que eso es, parte de, de la carpintería, también, irnos capacitando, eh, cuando yo empecé, pues, empecé, como les decía, de manera, eh, autodidacta, casi, casi todo mi aprendizaje fue así, pero también, por ejemplo, hay un curso ahí de, de este, hay un curso ahí del maestro Patricio Ortega, que, pues, se me hace, pues, quizá porque fue el primer, eh, curso que tomé, que fue en línea, de una aplicación, o una organización, no sé, de, de doméstica, se los recomiendo mucho, ahí vienen las bases de, de la carpintería, ¿no?, entonces, ahí fue el primer curso que tomé, y de ahí, pues, se, se van sentando esas bases, y vas entendiendo, pues, cómo, cómo funciona, ¿no?, entonces, eh, si yo no lo hubiera tomado, quizá, pues, me hubiera tomado más tiempo también el desarrollar esas habilidades, he ido a cursos, por ejemplo, de acabados, ¿no?, que, que aquí en mi, en mi, este, en mi ciudad, te ofrecen a veces las tiendas de, de madera, eh, por ejemplo, la marca Sayer, la otra vez hizo unos cursos de, acabados, de poliéster, de cromagut, de acabados para exterior, y es importante asistir a ellos, conocemos productos que quizá no, 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 no conocíamos, o no sabíamos cómo funcionaban, cómo se aplican, sus tiempos de secado, etcétera, ¿no?, entonces, eh, no estar también todo el tiempo pensando que ya conocemos todo, y que ya sabemos todo, entonces, sí es importante capacitarnos, y la capacitación debe ser, pues, constante, y, pues, yo creo que el último, consejo que les pudiera dar, es darse a conocer, ahorita con las redes sociales, con, el, los teléfonos móviles, pues, ya es muy fácil, eh, dar a conocer tu trabajo, ¿no?, eh, exponerlo a diferentes tipos de públicos, y que, pues, les pueda gustar, o no les pueda gustar, ya hay de dos, ¿no?, pero tú lo puedes ir dando a conocer, eh, hacerte una página, hacer ya un tipo, un tipo catálogo, pero, pues, ya digital, ¿no?, ya ahí la gente, pues, puede, tiene al alcance de su teléfono, pues, todas las imágenes, todos los trabajos que has hecho, y te pueden ir, este, eh, pues, buscando, ¿no?, para, para ofrecerte algún trabajo, para que les realices algún trabajo, si es que, pues, le agradó a alguno de ellos, entonces, es muy importante darse a conocer, mediante las redes sociales, con vecinos, con amigos, eh, conocidos, creo que ese es nuestro primer, eh, nuestro primer, este, nuestros, son nuestros primeros clientes, eh, de manera, pues, personal, pues, agradezco igual a todos los amigos, ¿no?, que, que me han, este, que me, que confiaron de algún momento en mí, a darme esos primeros trabajos, y darme la confianza de, pues, ir de, pues, yo también practicando de alguna manera con, con sus trabajos, porque si no fuera por ello, pues, hubiera, a lo mejor me hubiera estancado en hacer, pues, puras cosas para, para el hogar, pero, pues, afortunadamente, el trabajo se ha ido creciendo, han, se han ido recomendando también, y a veces, pues, el trabajo se recomienda por sí mismo, y ahorita, pues, hemos hecho trabajos, pues, ya grandes, que creo que en ningún momento yo creí, a ver, este, o poder hacer, más bien, no digo que sean los, lo máximo a lo que pueda aspirar, creo que ahorita tengo más motivación todavía, quisiera seguir avanzando en este sentido, y agarrar proyectos un poquito, pues, más exigentes, un poquito más ambiciosos también, porque, pues, quiere decir que si realmente vamos por buen camino, pero, de esto no sería posible si no nos diéramos a conocer, si, pues, yo nada más trabajo para, para mí, pues, difícilmente, alguien va a conocer que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, entonces, es importante, este, este punto, no tengan temor, algo que no incluía acá, pero, siempre el miedo es, pues, una limitante bastante grande, ¿no? El temor a empezar, el temor a qué van a decir, el temor a, incluso a ir a la ferretería, ¿no? A mí me pasaba, que no sabes cómo se llama la herramienta, que no sabes cómo se llama el material que vas a comprar, ir a preguntar, a veces, las tiendas son un poquito, pues, ¿cómo se puede decir? Serios, o, o este, o tajantes, y, pues, no te dan la orientación que necesitas, entonces, pues, todo eso es parte de, de aprender, ¿no? Parte de, de dedicarse a eso, no tener ese temor, porque eso nos va a limitar bastante, entonces, pues, yo creo que son los consejos que yo les pudiera dar, espero que sean útiles para ustedes, que realmente, pues, les puedan servir, espero no haber sido tan, pues, prolongado también en el video, haber sido lo más puntual que se haya podido, y, pues, que si ustedes están empezando, nuevamente les digo, o, tienen la idea de empezar, pues, ahí, con las imágenes, pues, van a ver que se empieza con lo más básico, pero eso no quiere decir que no podamos ir mejorando, la idea es esa, mejorar en todos los sentidos, en el sentido personal, en el sentido de los, de la materia, de nuestros trabajos, perdón, que estamos ofreciendo, y en nuestra herramienta, y en nuestro taller, progresar en esos cuatro aspectos, ir creciendo, pues, nuestro, nuestro oficio, e irlo, pues, defendiendo, y preservando también, entonces, creo que son los consejos que les puedo dar, espero, que sea de su agrado, y, pues, los invito a que se suscriban, a que comenten el video, si tienen alguna duda, también por ahí, pues, se las respondo, con mucho gusto, les agradezco también a todos ustedes, este es otro proyecto, pues, distinto, que no teníamos pensado, el canal de, de YouTube, pero, este, pues, gracias a todas sus, su participación, o su interacción con el canal, pues, hemos ido creciéndolo poco a poco, espero, poco a poco, también, pues, ir avanzando en este sentido, poder hacer los videos, un poquito más, digeribles, más entendibles, más cortos, para todos ustedes, y, pues, les agradezco mucho, su atención, y, pues, ya para terminar, nada más, los quiero invitar a que, a que nos sigan, en nuestras diferentes redes sociales, también estamos en TikTok, en Instagram, y en Facebook, que es donde, en Facebook, nuestra página, que es donde publicamos, pues, la mayoría de nuestros trabajos, aquí en el video, incluimos, pues, los que tenía yo, más a la mano, pero, si quieren ver más de nuestros trabajos, que hemos realizado, pueden ir a nuestra página de Facebook, en Instagram, también tenemos algunos, y en TikTok, pues, también estamos subiendo contenido. sería todo, y, pues, los invito a que se suscriban, y nos vemos a la próxima.